Y ahora toca turno a la sección aire, que tenemos poquito espacio de tiempo, pero estoy seguro que lo van a aprovechar el tiempo, vamos, a las mil maravillas. Nos acompañan Menchu Arriaga y Raúl Espinosa de la sección aire y bueno, el micrófono es vuestro porque sé que tenéis que contar muchas cosas y vamos, va a ser muy pero muy gratificante escucharos. Menchu, ¿de qué vamos a hablar hoy, esta semana? Muchísimas gracias Roberto, como siempre es un placer y es un gusto estar aquí en nuestra sección de aire de la asociación. Pues comentaros, comentarte que seguimos trabajando, seguimos actualizándonos en redes sociales para hacer talleres, charlas online, ya que ahora aunque aparentemente no tenemos eventos presenciales, que era una de nuestras, digamos, máximas para poder relacionarnos y poder ayudar a los demás a través de formación, bueno, pues estamos reinventándonos, que eso siempre aprendiendo mucho, cositas nuevas para poder expandir el conocimiento y la información a través online, que es una realidad como ya sabemos y más con estos tiempos en lo que corre. Y preparándonos así un poquito, bueno, la importancia del lenguaje y fíjate, y he dicho y bueno, porque me ha salido lo de poquito y son palabras que de forma automática utilizamos y que nos restan y nos programan a nivel mental en una situación, digamos, que no es deseable. Y bueno, Raúl nos va a explicar un poquito, otra vez, qué significa esto. Es muy automático. Bueno, lo importante, al final, el lenguaje es muy importante. Ya no solo se trata de hablar y comunicar, sino también cómo hablamos y cómo comunicamos. El poquito que nos sale muy a menudo. Por ejemplo, también vale la pena cuando realmente lo que hace es para obtener alegría. Entonces, valdrá la alegría conseguirlo. Son programaciones que tenemos, dichos y muletillas, que nos salen sin pensarlo. Entonces, es muy importante tener esa percepción y estar consciente de cómo hablamos. Sobre todo, pues, al principio, el un poquito se te escapa. Pero ir ya tomando conciencia no podemos estar siempre, pues, ahí nos va a seguir saliendo en automático hasta que lo trabajemos de tal forma que en automático deje de salirnos. Entonces, pues, palabras como el un poquito. Como he dicho, el vale la pena. Por ejemplo, cuando estás en una conversación y das, pues, unas facetas de otra persona y quieres decir algo bueno, pues, o algo que tiene que corregir por el decir pero, después de esa, de ese, de esas facetas que ha dicho la persona que son buenas, le dice, pues, eres muy agradable, me gusta cómo hablas, pero entonces ya estás tirando por tierra todo lo demás. Sin embargo, el I estaría sumando. Entonces, y si encima, pues, manejases esto, estaría genial. Entonces, la importancia de ver cómo hablamos. Que hablamos en automático y hay un montón de cosas que se nos escapan. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, sí, sí. De hecho, hay muchas más que ahora mismo no me vienen a la cabeza. Mira, es que es importante porque la palabra tiene un poder. Tiene un poder y tiene ese poder creativo. Lo que crees, creas. Y tiene una energía. Por lo tanto, tiene su sentido y su significado. Y, además, es una programación inconsciente que vamos a ir creando. Por ejemplo, también, cuando tú das las gracias que aquí, a nivel latino, a nivel de España, de nada, le estás quitando todo el valor de lo que tú has hecho. De esa gratitud. Que es algo que yo he aprendido hace poco. Bueno, he aprendido. Que me ha llamado la atención porque también lo tenemos muy integrado. De nada. ¿Cómo que de nada? Por mucho tiempo, gracias a ti, o con mucho gusto, o para otra vez. Por no quitarle el peso a eso que da. Hay que también reconocerte, bueno, pues el valor que tenemos. Y tantas otras cosas. Por ejemplo, esas frases negativas que nos decimos. Buah, no valgo para nada, o qué torpe soy, o... No sé. Sí, son creencias limitantes que terminamos expresándolas por la palabra. Cuando algo te sale mal, pues a quién no se le cae alguna vez recogiendo la cocina o fregando, se le cae un plato al suelo y ya dices, es que soy muy torpe, o siempre me pasa lo mismo. Y a lo mejor te ha pasado una vez, o te pasa una vez cada dos o tres meses. Y sin embargo, nos lo ponemos como algo ya, como una lacra, que soy muy torpe por haber tenido un descuido, un desliz. El plato estaba húmedo y es normal que se caiga. O es que tenías que cambiar la vajilla. Entonces, no te machaques. Nos machacamos mucho con la palabra, con esas creencias limitantes y esas distorsiones cognitivas a través de la palabra siempre. Por ejemplo, el no es una de las palabras que más oímos de pequeños. No hagas esto, no hagas lo otro, no vayas por ahí, no subas por ahí, no toques aquello de más allá. El no... Hay estudios y, vamos, es una burrada. No voy a decir un número porque no me acuerdo, pero es una burrada las veces que oímos el no a diario cuando somos pequeños. Entonces, también estamos muy limitados en ese aspecto. Hay muchísimas cosas en las que se puede indagar y hablar de ello. Además, cuidado a los niños también, esas cosas que les decimos. Eres un trasto. Eres un... Eso... Además, en esa edad que también la programación es mucho más esponja, se quedan con todo, ellos sin darse cuenta también se quedan con esas etiquetas. Es importante reforzar lo positivo que tiene y no decirle a los niños, en este caso pequeños, el adjetivo de lo que es, sino esta acción no es correcta o esto que has hecho se puede mejorar, etcétera. Pero no decirle, eres un bicho, eres malo, anda que no, eres torpe. Porque yo entiendo que se hace también automáticamente. En automático. Pero tomemos conciencia de esa palabra. Porque, bueno, sobre todo los padres, como ha dicho Menchu, cuando le decimos a nuestro hijo, eres un trasto, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto ella, directamente nuestro hijo, el primer referente para ellos cuando son pequeños, que como todos hemos oído, es que son esponjas, lo cogen todo. Pues cuando son pequeños somos su primer referente. Para ellos somos unos héroes. Entonces, si yo le digo que es un trasto, él va a ser un trasto para agradarme, porque soy su héroe y él quiere hacer lo que yo le diga. Quiere ser como yo le digo que sea. Entonces, si le digo que es un trasto, el niño va a terminar siendo un trasto. Si le digo que es malo, aunque sea de broma, mira lo que malo es. Pues el niño va a hacer maldades para agradarme a mí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el poder de la palabra, como decíamos. Volviendo a la asociación aire para terminar, porque, bueno, aquí tenéis el número de teléfono y, como ha dicho Menchu, además de la formación que siempre estamos ahí moviéndonos ahora para poder dar formación online y talleres y charlas, pues se sigue repartiendo comida. Se sigue, ahora que va a venir el frío, pues se recogen estufas, estufas que tengáis en casa que ya no uséis porque hayáis cambiado de tipo de calefacción o se os hayan quedado soletas, pues se recogen para llevarla a gente que necesita calentarse de alguna manera y no tiene los medios para comprarlas o incluso también posibles donaciones para repartir bombonas de butano. No se da el dinero directamente, se dan bombonas de butano, el recurso, para que esa gente que no llega bien a fin de mes por lo menos se pueda calentar. Entonces, aquí tenéis el número de teléfono. Además, también podéis contactar. El 601-248-999. Lo repito, 601-248-999. Teléfono para ponerse en contacto con la Asociación Aire, Menchu. Correcto. Así que ahí estamos, al pie del cañón. Nosotros seguimos. Y bueno, con este tips de hoy, con estos pequeños datos sobre el lenguaje, la importancia y que estamos ahí a tope para la gente que quiera contactar con nosotros. La verdad que ha sido muy interesante. Fijaros en qué poquito espacio de tiempo hemos resumido todo y la verdad que nos ha quedado todo muy claro, Raúl. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Disculpar que hoy hemos tenido que alterar un poquito nuestra programación. Y bueno, pues un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto porque vamos a tener una sección que ya se lo contaremos próximamente.